muy buenas amigos y amigas de youtube hoy toros por los pueblos nos vamos a la comunidad valenciana a Massama Grey donde la comisión de Sant Antoni hizo 5 toros cerriles pero ahora mismo nos vamos a por la mañana donde a las 12 hicieron un toro de la ganería barcial número 8 guarismo 7 suscríbete dale a la campanita, comparte el vídeo y nos vemos próximamente un saludo a todos y a todas y que disfrutéis del reportaje que nos vemos en mi casa y nos vemos en el próximo another la campanita, comparte el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.